No eres el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy, mi niña, no sabías Si tú te casas, el día de tu amor A ti te viva tu esposo con risas Y eso es de estar en la naturaleza Porque sigues siendo mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima No te asombres si una noche en tu cuarto nuevamente te hago mía Y conoces mis errores Y el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy, mi niña, no sabías Si tú te casas, el día de tu amor Y el día de tu esposo con risas Y eso es de estar en la madre que ama Porque sigues siendo mía, 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 mía Y eso es lo mejor Y mejor Soy yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!